Prometo defender y respetar a nuestra bandera toda la vida. Juro a mi bandera respetarla y cuidarla con mucha seguridad. Prometo a mi bandera que voy a estudiar, voy a cuidarla y voy a ser una buena persona. A mi bandera voy a cuidarla y a respetarla siempre. Por amor, lealtad a la patria y respeto a la gente que lucharon por liberar a nuestro país. Prometo lealtad, respeto y compromiso a mi bandera. Y le prometo a la bandera que cuando sea grande voy a ayudar a los chicos y chicas que les cuesta aprender. ¡Viva la patria!